El bloque de mayoría, acuerdo país, busca de cualquier manera cesar las actividades del Congreso. Para ello solicitará al Ministerio de Economía se suspenda los recursos para el pago de sueldos y dietas de los diputados a partir de diciembre. Con una defensa ultranza por parte del Congreso para continuar funcionando, el bloque y gobiernista plantea una solución. El retiro de las partidas presupuestarias del Parlamento por parte del Ministerio de Economía. Ya se está precisamente trabajando en eso y vamos a tener la respuesta precisa para poder mandar el Congreso a su casa y poder resolver también los problemas que de ello deriven. El Ministerio de Economía, en cambio, no adelanta nada. Solo espera la instalación. Esperemos que se asiente la Asamblea, que se inaugure, que tomen su poder y entonces veremos qué es lo que ellos deciden. Es que al Congreso incluso le falta aprobar el presupuesto para el próximo año. Esperemos que la apruebe, es el tiempo que tienen y desde nuestra perspectiva nosotros hemos hecho trabajo a conciencia, hemos presentado algo que creemos necesitaba del país. Lo cierto es que si la defensa parlamentaria inició, su réplica no se ha hecho esperar. El presidente del Congreso no ha hecho una denuncia con nombres, nosotros estamos particularizando, poniendo nuestros nombres y le vamos a hacer llegar al fiscal todos y cada uno de nuestros datos. La guerra Asamblea-Congreso entra en su recta final. En esta semana no se pierda su desenlace. Alec Llanos de Televisión Teberama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!